Ella esta rogando que la singue, que la demantele, que le de dura y si monopatria aunque diga que le duele de Gantler que me la robe a el altura de la noche, y que en alta el motor levante Gantel Gante, 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 g Con teta, con teta, con teta, con teta. Con teta que la singe, que la desmantele. Que le de duro y si monopare, aunque diga que le duele de ganter. Que me la robe altura de la noche y que en alta el motor levante. Gante, gante, gante Sí es mentira grande Dime en el timón, le fundo el pinton La calle está prendida en alta con un blon Esta tipa la loca, tu boca se del bronce Llegale el que dices con la duarte no Que allí no hay pendrento compañero De Checha y de Javier, con los cuales hicieron su reguero Debe de mamar el pene, con tu logra en la boca Métese a mentira que la tengo Quima en el timón, le fundó el pistón La calleta prendía en alta con un blon Esta tipa está loca, tu boca es el del bron Ella, 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 ella Ella está rogando que la singe, que la desmanteles Que le dé durísimo no pare, aunque diga que le duele De gantel, que me la robe a altura de la noche Y que en alta el motor levante Gantel, 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 gantel Que le canta el motor levante, gantel, gantel Que le canta, que le canta el motor levante Si es que en alta el motor levante, que le canta el motor levante Es mentira, gantel, 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 gantel Cansa, gantel, 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 gantel Es mentira, gantel, 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 gantel Desde la zona franca, cachalote, la pared Peravia Desde todos lados también se puede decir eso Ella rubia, el ODR, FLOW GAR, FLOW R FLOW R, FICCORITA BALPER, ALEVAT. ALEVAT. DE CHIEGO. Estoy aquí vencido Leyenda, real leyenda Bambalá Tú si eres malo